ya está muy bien por acá y acabamos de llegar a la calle tercera del municipio playa tras un recorrido en la casela 220 de la ruta 10, ruta que cubre este trayecto desde reglas hasta playa a la mañana hemos estado recorriendo la ciudad y me acompaña Gilo, más conocido como Ferraz por sus amigos y bueno, su nombre de pilas es Gilberto Ferraz pero para las redes sociales del canal de Youtube que él mismo se ha creado que se llama Esquinas Rojas es Gilo como un taxista, un chofer de la cela termina en todo esto de las redes sociales, el manejo de los canales de Youtube bueno, hoy el desarrollo de la tecnología informática y comunicaciones es una realidad que se emplea en todos los sentidos, en todos los sectores de la sociedad y la nuestra no escapa a esto que existe hoy día las compras online, solicitar un taxi no solamente por una demanda sino por una aplicación o alguna red social en el caso específico mismo llego a las redes sociales porque tengo, o sea, yo soy graduado de técnico medio en electrónica y siempre, no siempre fui taxista, estuve trabajando, desempeñé esa actividad en empresas en las cuales trabajé como informático, tecnólogo, administrador de redes y una cosa tecnológicamente va ayudando a la otra y cuando tuve el chance, bueno, empecé a participar en las redes sociales y me di cuenta de, en el caso de mi canal, de que es una, o sea, hay muchos ataques contra la revolución o sea, que me cuentes eso, el objetivo de tu canal de Youtube y después vamos a estar hablando de otras cosas de manera muy breve Cuéntame sobre tu canal de Youtube, el objetivo, lo que me habías dicho Ah, ya, mira Participando en las redes sociales se da cuenta La revolución cubana es un objetivo atacar por lo que conocemos por el capitalismo, el neoliberalismo internacional, no sé cómo decirlo tenemos muchos enemigos, de hecho, somos un país bloqueado totalmente bloqueo al cual hay quien le llame embargo, otro bloqueo yo le llamo bloqueo, como lo que siento aunque realmente es una guerra genocida, exterminio por el simple hecho de tener nuestra soberanía, de querer decidir nuestro destino entonces, me di a la tarea como joven revolucionario que me siento de utilizar eso como una trinchera más para poder desde mi modesta posición como revolucionario, ya dije, que soy una manera más de defender nuestra soberanía, nuestra revolución por supuesto que es tu aporte, tu granito de arena, hemos conseguido varias veces en la peña de confines que hemos podido ver insertado en todos estos programas de defensa de la revolución muy breve, me habías dicho que vienes de la electrónica pero todo esto de las cualidades electrónicas, quizás que ya todo el mundo se ha dado cuenta que tienes la comunicación ¿cómo lo has adquirido y cómo logras manejar? ¿cómo te enfrentaste quizás esa primera vez a la cámara, a una transmisión en vivo? bueno, 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 eso también es una historia un poquito larga yo defiendo, mi padre era profesor era profesor de universitario y mi mamá bibliotecaria los dos de origen campesino se graduaron ya con una mayoría de edad pasados los 30 años gracias a la revolución precisamente y bueno, con esa trascendencia siempre me gustó siempre he tenido hábitos de lectura soy un lector muy hábil y he tenido la facilidad de como se dice, el miedo escénico para mí no existe desde pequeño siempre era el número uno para leer participar en los matutinos obras de teatro no sé, actividades en casa de cultura y eso me eso sencillamente en la evolución que ha habido de las cámaras esta no me coge a mí de sorpresa aunque es algo nuevo es algo para tener en cuenta incluso tengo entendido que hasta probaste después de tu servicio militar la carrera quizás de artes escénicas lo que no te al final no te decidiste pero está el talento ahí claro, claro sí, sí eso fue una eso es una anécdota bastante curiosa porque me presenté cuando aquello para las pruebas de artes escénicas no con el afán más bien con el afán de probarme a ver qué quedaba sin tanta preparación y dio la casualidad que en aquellos años hace ya más de 20 años fui el único aprobado en esta cuestión sin interesarme la carrera me interesaban más las carreras técnicas las cuales comencé a cursar y por una razón u otra individual entre ellas que soy un poquito regado no tan mal estudiante como regado no logré terminar en la cuja de precisamente ingeniería electrónica pero de todos modos todos estamos relacionados la electrónica la comunicación por supuesto la actuación también y el periodismo ya muy rápido tengo entendido que eres productor eres locutor eres el que te edita ¿cómo te las arreglas para hacer todo eso en tu casa? bueno eso ha sido una evolución desde que yo logré decidir abrir el canal por ahí están los videos comencé con el móvil filmando alguito por aquí y por acá este trabajo con el que cuento realmente no es un secreto que económicamente es uno que da cierta posibilidad fui adquiriendo tecnología sobre todo la tecnología de peso la he adquirido gracias a colaboración de seguidores que me han donado equipos que ya ellos no utilizan equipos sobre todo de uso doméstico alguna lacto que tenían desactivada que se pudo recuperar otros amigos me han colaborado con un trípode con un estabilizador de celular un micrófono un micrófono de solapa otros visitantes siempre 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 me dicen que oye que te envío que te llevo y yo aprovecho para pedirle algo de tecnología en lo que cualquier persona normalmente pudiera pedir un pullover o algo así yo le digo bueno mira si puede ser esto que aquí es muy difícil y bueno he ido poco a poco adquiriendo los medios para ir incrementando la calidad del formato visual al menos así mismo y has ganado por supuesto algunos suscriptores por cuanto andas ya si 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 ahora el día 2 de diciembre el canal cumplió dos años de creado el día 3 de diciembre un año perdón perdón un año un año de creado y el día el día 2 un año de creado y el día 3 un año de la primera publicación que se hizo en el canal y como decirte ser hasta el momento tengo 471 suscriptores suscriptores reales que que aparecen ahí este tipo de canal que no monetiza youtube es un negocio como todos saben mi canal no monetiza un canal pequeño con un contenido a a cierto el sector de 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 la sociedad donde no es un canal de perritos gigatico que llama la atención de curiosidades muy interesante para la gente entonces tengo seguidores reales que me van siguiendo y ahí lo van reflejando en los comentarios y lo otro que veo es que sales por las redes en defensa del país pero hoy en este mismo recorrido me he dado cuenta que todos los clientes te quieren o sea agradecen tu amabilidad incluso no le cobras a las personas mayores he visto ancianas que han entrado otras personas rápidos los hemos tenido o sea han montado sin asiento y un breve trayecto ya han alcanzado el asiento usted no le dice que no a nadie y por supuesto que esto se agradece porque lo que estás defendiendo en las redes lo estás haciendo en las calles sí yo soy de la opinión muy amable todo el mundo te saluda hay que ser revolucionario en cada momento cuando yo estoy en cada momento cuando estoy aquí en las redes los medios por los cuales le llego a la mayoría de las personas la muchacha de la salud te lo decía también sí sí claro la enfermera sí claro le dijo que era grande y que tenía cualidades para empeños mayores sí sí a ver cuando cuando se defiende la revolución hay que defenderla en todo momento nuestra revolución no es perfecta para nada y ya lo dice es un proceso que todo constantemente está revolucionándose ahí está el concepto del comandante tenemos que ser íntegros en todo el tiempo lo hago porque sí ya que tengo que desempeñar esta esta labor que que me ha tocado bueno pues qué mejor que no dar un aporte incluso en este caso material cuando no le cobro a las personas mayores acompañantes de personas mayores es una cosa muy mía personal no no lo que lo pude presenciar en todo esto personal de la salud me llamó muchísimo la atención militares personal del minil personal de de la farc de educación de todos estos sectores personas mayores y no y realmente no me afecta económicamente ni la actividad ni para nada y más bien las personas se les entrega un mínimo aporte espiritual a veces cuando los buenos días lo que observaste las personas no ponen todavía el pin electrivo para montar y ya estando los buenos días se lo desean a todo el mundo cuando se van se dan muchísima suerte agradecidos desde el panadero un panadero me regaló dos panes los tuvimos que guardar de hecho y eso realmente te deja una satisfacción al menos a mí inmensa y lo percibo no solamente hacia la persona que vamos a decir se beneficia con esa acción que yo hago sino en el colectivo aquí de lo percibes percibes el agrado de todas las personas me dan bendiciones otros me dicen Iború los demás me saludan y es ese ambiente es ese ambiente desde que amanece hasta que oscurece ha habido su su cosa en el carro de 6 a 9 está de 8 a 9 realmente lo que él sale un poco más temprano trabaja si claro claro estos vehículos están desde 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche en el servicio de ruta en el caso mío es desde las 8 hasta las 9 pero bueno siempre no darle margen a la discusión al mal rato aquí vamos a resolver un problema y eso es lo que sobre eso trabajamos muchísimas gracias para los que quieran buscarte ahora después de este video o sea buscar tu canal que pueden hacer bueno pueden ir a en youtube y poner Gilo beso en la esquina roja Gilo G-I-L-O beso con doble z en la esquina roja y bueno por ahí le va a salir por suerte ya de hace un par de meses para atrás se lo digo a las personas y por ahí aparece antes tenía que estar enviando el link y en facebook hay una página que también está en construcción y se va trabajando ahí más o menos con personas que van colaborando ahí que se llama en la esquina roja ha sido un placer y espero que no sea la última vez que compartamos yo también ha sido un placer y una sorpresa inmensa para mí un honor inmenso que me hayan entrevistado me hayan tenido en cuenta no sé ni cómo decir aprendiendo de los youtubers estamos así que hasta un próximo intercambio aquí en la gacela de ellos bien bien bueno un próximo intercambio un próximo intercambio